¡Hola familia! ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los mitos más extendidos sobre las mujeres y el deporte? ¡Vamos allá! Entrenar con pesas te pone muy grande. Sí, todo un clásico. La idea generalizada es que si entrenas con pesas acabarás igual que los chicos musculosos. Nada más lejos de la realidad. Las mujeres no podemos conseguir el volumen muscular que tienen los hombres, entre otras cosas porque nuestros niveles de testosterona, la hormona masculina por excelencia, son muy bajos. Así que no te preocupes porque lo que conseguirás entrenando con pesas serán estas curvas femeninas que tanto has deseado. Las mujeres no entrenan tan duro como los hombres. ¡Vamos, en serio! Aunque tenemos menos masa muscular, las mujeres somos guerreras. Lo damos todo en nuestros entrenamientos y tenemos la misma capacidad para desarrollar fuerza que los hombres. Así que nada debe condicionarnos y este es uno de los mitos principales que debemos enterrar. Cuando dejas de entrenar, el músculo se convierte en grasa. Esto tampoco es así. ¿Qué sucede si una persona con poca grasa y buenos músculos deja de hacer ejercicio? Para empezar, tardará unos meses en volver a acumular grasa en zonas que se veían musculadas. Tener un gasto metabólico más bajo hará que su nivel de grasa corporal se eleve, lo que irá tapando la musculatura que antes era visible. Pero eso no quiere decir que sus músculos se hayan convertido en grasa. Las mujeres no necesitamos suplementos. ¿No? ¿Por qué? ¿Es que acaso las mujeres no entrenamos duro? Es evidente que hay unas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero hasta donde la medicina alcanza, los nutrientes que necesita el organismo de un hombre y el de una mujer son los mismos. Así que las mujeres, al igual que los hombres, deberemos suplementarnos correctamente si entrenamos regularmente y con intensidad. Para adelgazar, solo cardio. Ten cuidado con esto si no quieres acabar pareciéndote a Olivia, la mujer de Popeye. Si tu entrenamiento en el gimnasio se basa solo en subir a la elíptica y pedalear como si no viese un mañana, claro que conseguirás eliminar grasa, pero conforme vayas perdiendo grasa, aparecerá la flacidez. Y seguramente esto no te guste tanto. Si quieres perder peso y colocar todo en su sitio, debes recurrir al combo de dieta correcta, ejercicio con pesas y alternar diferentes estilos de cardio, como el HIIT, por ese orden. Ahora ya lo sabes, no vale con solo hacer cardio. Hazte una buena dieta, entrena con pesas, acaba agotada de tus entrenos y suplementate cuando no necesites, si quieres conseguir buenos resultados. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal de MyProtein en España. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Alimenta tu ambición!